Sí, muy importante, bueno, estamos acá felices de estar en Villa General Belgrano y sobre todo en este evento en cuanto que tenemos, bueno, la importancia del biodiesel, la importancia que venimos hablando siempre y el Ministro hace énfasis en decir nosotros tenemos la vaca viva, en vez de hablar tanto de la vaca muerta, en nuestra provincia tenemos la oportunidad histórica de irnos con biodiesel, alimentar este equipo que, bueno, la mitad de este equipo alimenta a toda la ciudad de Villa General Belgrano, por lo cual la importancia de esto nos hace que estemos acá, que estén ministros, que estemos contentos y felices de estar en Villa General Belgrano, además del crecimiento turístico que tiene la villa, además de estar preocupados por el sistema eléctrico provincial en su totalidad y tratar de que, bueno, cada cordobés tenga la energía que se merece y sobre todo en lugares en donde el turismo es muy importante y la energía acompaña a ese turismo con mejores inversiones y con la posibilidad de que si tenemos una falla en el sistema, este equipo nos solucione el problema de la falta y podamos trabajar en isla y acompañando a esa problemática que puede ser una falla de energía y la falta de energía. Así que, bueno, ya estuvimos en segmentación tarifaria, lo cual también fue muy importante por, ¿se acuerdan del segmento N1, N2 y N3? Bueno, siempre estamos en permanente contacto con la cooperativa de Villa General Belgrano trabajando juntos para tratar de traer obras, inversiones y que mejore el sistema eléctrico provincial, que fíjense, el sistema eléctrico solo por el crecimiento vegetativo, solo por el crecimiento vegetativo aumenta un 5% por año, por lo cual nosotros en 10 años tenemos que prever una demanda del 50% más. Por lo tanto, siempre estamos en continuo movimiento, siempre estamos evaluando los programas y evaluando qué obras necesita la provincia para poder satisfacer correctamente el sistema eléctrico. La cooperativa desde hace un tiempo ya ha adquirido estos generadores, los ha puesto a punto, digo, ¿hay antecedentes de otras entidades del tipo que tengan esta posibilidad? No, no, una tarea muy importante, yo les decía recién y recalcaba que un equipo alemán del año 84, en plena Guerra Fría, en donde este equipo tiene la particularidad de que con este equipo ustedes pueden arrancar, no sé, ah, en la otra parte está la sala de máquina, se puede arrancar a manivela, es decir, le dan a la manivela y arranca el grupo y estos grupos eran utilizados, estaban previstos ser utilizados en la Guerra Fría para arrancar las centrales nucleares, así que fíjense la importancia de este grupo y sobre todo, bueno, los 6 megas que tiene y ni hablar que va a funcionar con biodiesel, con lo cual no vamos a polucionar y no vamos a generar gases de efecto invernadero, así que bueno, felicitarlos a la cooperativa por la prolijidad del grupo, por la antigüedad y el estado en que está, cómo lo conservan y en funcionamiento, por supuesto.